¿Qué es? Yo quise dejar que descansara dos días y bueno, aquí estamos de vuelta con este entrenamiento de piernas, sentencias bien profundas, dos series de calentamiento, una serie de calentamiento, perdón, damos unas patadas al frente, después a los lados laterales, después hacemos un poco de estiramiento para los tobillos y bueno, ya arrancamos, arrancamos con una de calentamiento como ya les he dicho, pero antes de eso es lo que yo les estaba diciendo y después vamos metiéndole un poquito de peso progresivamente, hicimos después tres series de trabajo, después de allí, todas las demás son dos series de trabajo. Ahora, ¿por qué bajar tanto? Amigos, cuando se baja bastante, se tiene mejor beneficio a la hora de usted hacer el ejercicio, mejor rango de movimiento, mejor reclutamiento de fibras. Ahora, lo que sucede es lo siguiente, amigos, se trabajan también bastante los glúteos, es cierto, pero bueno, es parte de todo. Ahora, no hay una verdad absoluta en bajar lo mejor que se pueda o lo más profundo que se pueda o es hasta la mitad o menos de la mitad, cada quien busca lo que mejor le resulta. Lo que sí les voy a decir es que cuando no se tiene muy buena genética para desarrollar las piernas, lo mejor es bajar bastante. Ahora, sucede, amigos, que hay gente que tiene mucha fuerza en piernas, baja bastante y las piernas no desarrollan buen tamaño. ¿Pero por qué? Ahí hay que cambiar la estrategia, amigos. Entonces, sencillamente hacer altas repeticiones y bajar un poco el peso para ver qué sucede, ¿cierto? Después pasamos a hacer la estrategia búlgara, aquí sí hicimos dos series, creo que seis repeticiones de cada lado. Estoy seguro, sí, me parece que son seis repeticiones. Bueno, estábamos un poquito, no cansados, sino que teníamos cuatro días sin venir y como Daniela estaba con la gripe, yo tampoco quería empujarlo mucho, pero lo hizo todo bien. En el Centaía hizo con 70 kilos, seis repeticiones, ahí hizo solo, aunque yo me acerqué ahí para, bueno, estar pendiente de toda la situación. Ahora, aquí lo que es la Centaía búlgara, amigos, todo eso va a depender de ustedes, la posición del pie donde lo quieran poner. Honestamente, a mí no me gusta poner ese pie muy abajo, porque entonces para eso no hago Centaía búlgara, hago desplantes. Pero bueno, hay unas teorías nuevas que vienen diciendo que es mejor poner el pie más abajo. Pero imagínense, tantos años ese ejercicio haciéndolo con el pie a la altura más o menos del banco, que es más o menos la altura que ustedes estaban viendo que nosotros teníamos allí. Lo que sí les voy a decir, no se ayuden con el otro pie. El pie que ponen atrás, no se ayuden para levantarse. Es con la pierna nada más la que está trabajando en ese momento y después, bueno, la otra cambiando. Aquí, ¿por qué sentadillas? Ya hicimos sentadillas en el banco, ya no lo hicimos como la otra vez, ¿se acuerdan? Que estábamos en una especie de step para tratar de mejorar lo que es el equilibrio. Pero digo sinceramente, amigo, cuando uno deja de hacerla, en mi caso, ahí estaba un poquito, no tenía el equilibrio completo. Daniel tampoco lo tenía. Es falta de práctica. Yo le estaba diciendo a Daniel, no te preocupes, que si lo seguimos haciendo, vamos a mejorar lo que es el equilibrio. Es como todo en la vida. ¿Qué beneficio puede tener hacer sentadillas con una pierna? Amigo, yo les voy a decir algo. Cuando yo hacía calistenia de chico, empecé el gym. Yo podía mover 100 kilos en sentadillas, amigo, y nunca había tocado una pesa. Porque hacía muchas mariquitas, hacía sentadillas con una pierna, amigo, yo llegué a hacer, yo no me acuerdo, pero hacía bastante, amigo. O sea, yo no voy a decir que no me acuerdo cuántas hacía, era un número elevado, pero tampoco quiero inventar diciendo, no, hacía 30 seguidas. No recuerdo, pero sí hacía bastante, amigo. Y se me ponía la cogestión en las piernas tremenda. Mira, yo recuerdo, anoten esto, tenía 17 años, me medían las piernas 61 centímetros y nunca había hecho pesa. Dirán muchos, oye, pero que 61 centímetros no es mucho. Amigo, yo era, soy ectomorfo, aunque digan lo contrario. Mis muñecas son bastante delgadas, mi metabolismo, cuando como moderado es rápido, cuando como mucho, empiezo a poner barrigón. Por eso es la edad también, yo cuando estaba joven no engordaba con nada. Y bueno, eran 61 centímetros de buena masa muscular. No había tanta agua, no había tanta grasa ahí acumulada. O sea, sí, 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 se veían las venas y cortes musculares y todo. Entonces, no eran tan malos para no haber hecho pesa. Después, bueno, comencé a hacer ejercicio con las pesas y mejoró mucho. Amigos, yo lo más que he tenido siendo, por cierto, alguien, me dijo que las piernas no se miden cogestionadas. Amigos, las piernas se miden como usted quiera, los brazos también. Bien, ya les voy a decir que lo que pasa cuando usted se mide los brazos supuestamente y que no cogestionados. Les voy a decir lo siguiente. La gente le gusta engañar mucho. Entonces, ¿qué hacen? Vienen y calientan. Después se van a la casa y dicen, ah, me voy a grabar aquí para ver cuánto me miden los brazos. Pues no he entrenado, eh, no he entrenado, ¿no? Voy a empezar ahorita dentro de un ratito. Y resulta que sí, hicieron unas, dos, tres series para bombear y se quieren medir así. Entonces, para evitar ese problema es mejor hacerlo como lo hacía Mountain Dog. Él se medía antes de comenzar a entrenar en el video y después de terminar de entrenar se volvía a medir. Amigos, siempre aumenta dos centímetros. Siempre. Entonces, si usted ve que alguien se está midiendo bombeado, bueno, restenle dos centímetros. Eso es lo que mide sin bombear. No seas mala vida con esa situación. Este ejercicio es el que me salvó a mí las rodillas. Yo sufrí las rodillas enormemente. Siempre me dolían cuando hacía sentadillas o después en el transcurso del día. Para hacer sentadillas me ponía vendas. Si no tenía unas vendas no hacía nada porque decía que me iba a romper las rodillas. Bueno, y no solo eso, también ayuda a mejorar lo que es el desarrollo en el recto femori. Es el ejercicio que más usted desarrolla ese músculo. Ni siquiera en la sentadilla. La sentadilla evidentemente usted trabaja el recto femori, pero la activación que hay aquí no es igual que en la sentadilla. Le llaman la sentadilla, perdón, la extensión de pierna humana o curl nórdico reverso o inverso. Después para terminar, porque ya iban a cerrar el gimnasio. Le voy a decir algo muy interesante. El gimnasio nos queda como a 7, 8 minutos. 10 minutos caminando, si íbamos lentos, si íbamos rápido, 7 minutos. Se me quedó la cámara para poder grabar y nos tuvimos que devolver. Y eso fue que llegué al gym súper sudado después. Me estaban preguntando por qué estaban así tan sudados los chicos en el gimnasio. Y no, porque tuve que caminar más de lo debido. Llegando al gym, me tuve que devolver y después volver otra vez. Entonces, para no perder mucho tiempo en el sentido de que ya estaban por cerrar, hicimos aquí 4 serios de led cool parado. Amigos, este ejercicio led cool parado, según la electromiografía y el acostado, tienen la misma activación. Entonces, si el mismo día ustedes van a hacer los 2 ejercicios, ah, no los haga. Bueno, eso va a depender de ustedes, pero ya les dije, ¿no? Es como hacer más de lo mismo. Entonces, mejor que se queden en una sola máquina haciendo todo. Bueno, amigos, entonces, esto fue lo que hicimos de piernas, cuádriceps y eisquiotibiales o eisquiosurales. Se despide, como siempre, de rodoros pedales con la señal de costumbre, paz y amor que el universo los ilumine. Hasta luego.